hola qué tal un gran saludo me respeto para todos bien en este vídeo voy a hacer un reporte empleando visual basic en excel como pueden ver tengo una hoja llamada registro de venta en la cual estoy empleando como base de datos donde tengo una información tales como número de registro fecha nombre cliente cantidad y costo esta es nuestra base de datos y que voy a hacer voy a insertar un botón y por medio de ese botón voy a mandar la información a una nueva hoja la cual será nuestra hoja de reporte como pueden ver no tenemos el campo calculado donde estamos calculando la cantidad por el costo pero en el reporte vamos a hacer ese cálculo sí y al final también vamos a colocar la suma tanto de las cantidades como también del importe listo así que sin tantos preámbulos iniciamos bien qué voy a hacer voy a insertar un nuevo botón a tx lo colocó por acá propiedades y le colocamos como nombre btn reportar listo propiedad capción reportar listo al botón una vez más en un botón derecho del mouse formato de control y esta oportunidad vamos a cambiar las propiedades para que no se mueva ni cambia tamaño con celda y tampoco se imprima el objeto en caso de que se mande a imprimir nuestra hoja muy bien ahora dentro de nuestro código de nuestro botón reportar vamos a declarar las siguientes variales pero antes olvidaba colocar lo siguiente necesito una hoja vamos a colocarla por acá la cual se va a llamar reportar o reporte porque es en esta hoja donde se va a imprimir nuestro deporte listo muy bien regresamos una vez más a nuestro botón evento clean y voy a usar lo siguiente una variable llamada ding uf a long con la cual obtendremos la última fila ocupada de nuestra hoja en este caso podemos usar en este caso veamos with hoja 1 aunque no tan necesario porque veamos yo puedo hacer lo siguiente puedo mandar información por medio de un buque recorriendo cada una de las filas a la hoja de reporte pero sería engorroso tomando en cuenta que el número de filas de registro de nuestra hoja va a aumentar con el paso de los tiempos entonces es necesario que emplee algo mucho más rápido por lo tanto vamos a emplear nuestra variable última fila para obtener la última fila ocupada y luego copiaremos la información tal cual como está y la enviaremos a nuestra hoja de reporte listo si hace entonces regresamos y le diremos uf ser igual a hoja 1.rem específicamente nuestra columna y concatenamos con hoja 1.rows.com.en en xlo.row listo ahora que necesitamos copiar la información de nuestra en este caso de nuestro rango pero el rango será el que se va a copiar a partir de la celda a 1 hasta la celda y 23 todo este rango lo vamos a copiar nuestra última fila será la que emplee con la variable uf listo entonces le diremos hoja 1.rem como siempre se coloca la celda de inicio dos puntos celda final en este caso sería el 23 pero si yo coloco el 23 sería una celda fija es es decir un rango fijo por lo tanto necesitamos el número el cual sería nuestra variable uf por lo tanto quitamos esto y concatenamos con la variable uf listo punto copi copi espacio para colocar destination destine son dos puntos igual y colocaremos hoja 2.rem y aquí solamente necesitamos nuestra celda donde vamos a pegar la información ok muy bien si esto es así entonces vamos a irnos a nuestra hoja de reporte y vamos a ejecutar con f8 para ver qué tal funciona con f8 pulsamos listo ya tenemos la información en nuestra hoja como pueden apreciar todo tal cual los encabezados como sus campos en este caso los números registros la fecha nombre cliente cantidad y costo ahora necesitamos por medio de un bucle recorrer cada una de las filas para calcular cada una de sus respectivas bien sea cantidad y costos para que se coloquen el cálculo justo en la columna f listo si es así entonces regresamos una vez más y vamos a hacer lo siguiente necesito una variable din y as puede ser long porque se aumenta el número de registro entonces es necesario que sea un poco más grande y aquí vamos a colocar lo siguiente una vez que ya tenemos la información en nuestra hoja 2 vamos a hacer un recorrido por cada una de las filas que contiene la hoja 2 pero también es posible que el número de registro mente también en nuestra hoja 2 por lo tanto necesitamos obtener la última fila ocupada de la hoja 2 por lo tanto podemos reciclar nuestra variable y aquí solamente cambiaremos la hoja 2 listo muy bien ya tenemos entonces para la hoja 2 la última fila ocupada veamos aquí lo podemos colocar comentario para la hoja 1 y para la hoja hoja 2 hoja 2 justo por acá colocamos un buque que haga un recorrido a partir de la fila 2 veamos fila 2 hasta la fila en este caso nuestra variable uf for in será igual 2 hasta variable uf listo next in y dentro de nuestro buque haremos los cálculos aunque los cálculos se puede guardar en una variable sería lo más recomendable pero también lo podemos hacer directamente que se imprima lo calculado en cada una de las filas recorridas específicamente la columna f ok vamos a contar 1 2 3 4 y 5 serían los campos a calcular y el número 6 es donde se va a imprimir el resultado por lo tanto colocamos hoja 2 hoja 2 puntos cells variarle y especificamos donde se va a imprimir el resultado será igual a vamos a copiar es igual a lo calculado símbolo de multiplicación símbolo de multiplicación con la columna 4 por la columna 5 listo cantidad por el costo muy bien si esto es así entonces veamos qué sucede en este caso estamos en nuestra hoja llamada reporte ok vamos a acomodar un poco por acá y con f8 una vez más se copia la información ahora tenemos la última fila ocupada de nuestra hoja 2 y con nuestro buque vamos a ir calculando vemos los cálculos que se están realizando se imprimen en la columna f finalizamos con f5 para acelerar el proceso y listo ya tenemos los campos calculados podemos verificar si es así este por este y coincide con lo calculado con visual basic muy bien vamos a colocarle encabezado justo cuando se mande la información después que se mande la información aquí colocamos hoja 2 punto ram suele ser así cuando queremos hacer un reporte f1 f1 será igual a importe ok pulsamos con f5 una vez más regresamos aquí tenemos nuestro encabezado para el importe muy bien ya tenemos todo bien sea lo mandado desde nuestra hoja ahora podemos aprovechar ese buque para ponerle no sé quizás podemos hacerlo con el buque directamente o bien lo podemos ir directamente con la columna veamos si es posible en este caso quiero colocarle un formato que se vea el formato para que se note la separación de los miles y decimales si se hace entonces veamos si es así posible vamos a ver si lo podemos colocar directamente hoja 2 punto column y podemos 1 2 3 4 5 6 veamos con las 6 punto en este caso forma ser igual formato format a miles y decimales listo veamos si esto es correcto ejecutamos aquí hay un error veamos si lo podemos colocar punto ram cual era f f punto nombre forma a sí veamos si funciona así ejecuto con f5 visualizo una vez más y vemos que ya se muestra sus respectivos separados de miles decimales listo perfecto ahora vamos a hacerlo con ahora vamos a hacerlo con cantidad y costo podemos hacerlo con colón veamos si podemos hacerlo con colón colón este era cual el número 6 ejecutó con f5 no pasa nada borremos la información ejecutamos una vez más regresamos y vemos una vez más que se muestra en su miles y decimales perfecto ahora necesito que sea también para cantidad y costo aunque aquí no hay tantos podemos hacerlo directamente de nuestra hoja colocando 2 500 por acá 2500 por acá listo para las cantidades ejecutó con el botón y vemos ahora sí vamos a hacerlo también copiando y aquí para el 4 y número 5 muy bien regresamos una vez más pulsamos el botón regresamos a nuestra hoja reporte y vemos sus miles y decimales perfecto ahora necesito que una variable o puede ser la misma variable que tenemos podemos reciclar la variable que estamos usando para obtener la última fila ocupada que nos sirva para colocar justo abajo bien sea el lo que son las sumatorias de cantidades y también de los importes si esto es así entonces lo podemos hacer de la siguiente forma vamos a colocar justo por acá hoja 2 punto sales usamos nuestra variable uf y especificamos la columna en este caso va a ser la columna columna e columna e la columna de qué número es 1 2 3 4 5 ok entonces es la columna 5 pero quiero que me diga que es total cantidad pero como ésta obtiene la última fila ocupada quiere decir que se va a colocar este texto justo en la última fila fila listo justo aquí yo quiero que salte a no sé en este caso dos filas más adelante que quiero decir con esto si yo mando a reportar y regreso fíjense que aquí se imprime total cantidad yo quiero que sea más bien justo abajo puede ser dos filas más para lograr esto vamos a sumarle uf más 2 listo y vamos a hacer que cuando se mande la información antes que se borre hoja 2 puntos sales punto clic listo regresamos una vez más y una vez más ejecutamos nuestro botón regresamos a nuestra hoja reporte y fíjense que ya tenemos aquí total cantidad muy bien haremos ahora para el caso de los importe copiamos pegamos y aquí le decimos total importe importe y movemos para que sea entonces tres filas más se hace entonces una vez más regresamos reportar y regresamos justo por acá y vemos total cantidad y total importe ahora vamos a hacerlo para los importes para ello podemos emplear las funciones propias de visual basic y la misma que usamos la misma que usamos en excel en este caso vamos a decirle hoja 2 puntos sales uf más 2 especificamos en este caso la columna que le sigue sería la número 6 será igual a aplicación aplicé son punto warchifuncion punto zoom y en este caso queremos obtener la información a partir de la fila 2 hasta la última fila para el caso de cantidad entonces de 2 hasta de 23 pero vamos a usar nuestra variable uf la cual obtiene la última fila por lo tanto colocamos hoja 2 puntos rem abrimos de 2 hasta de y cerramos por acá y lo concatenamos con la variable uf y cerramos por acá listo una vez más regresamos y vamos a ejecutar desde reportar y vemos 5519 si seleccionamos el rango y vamos a ver la suma nos dice 5519 perfecto haremos lo propio con importe listo si es así entonces regresamos copiamos aquí es importante que podamos reciclar código y simplemente reemplazamos valores para este caso estamos tratando de hacerlo con la columna de ahora lo haremos con la columna f por lo tanto cambiamos d por f y por acá especificamos la fila saltando tres filas más ok muy bien una vez más volvemos a nuestra hoja reporte y vemos todo listo vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar un botón este botón se llamará btn volver listo volver propiedad captión y también tal cual formato de control propiedades listo dentro del evento clean le vamos a decir a nuestro botón 안녕 hoja 2 and with y vamos a limpiar sell.click y le vamos a decir en este caso sales.column width es igual a 10.71 y que sea visible es igual a very hidden que se oculte y justo después hoja 1.7 ok claro si está oculto si estamos ocultando esta hoja y la hoja 1 es la única entonces obviamente se va a quedar con esta hoja pero vamos a asumir que se van a colocar más hojas por lo tanto vamos a colocarle hoja 1 select para que se seleccione la hoja 1 y ahora quitamos el modo diseño pulsamos el botón y hemos regresado a nuestra hoja 1 dentro del evento que de nuestro botón le vamos a decir hoja 2. podemos hacer lo siguiente with hoja hoja 2 claro yo puedo encerrar todo esto en un bloque with hoja 2 end with así entonces ahorramos mucho código y vamos a quitar todo lo que sea hoja 2 por acá hoja 2 por acá lo quitamos porque estamos dentro de nuestra estructura hoja 2 por acá ok que más tengo por acá nada listo muy bien y justo al final le diremos punto actívate punto visible que es igual a visible y punto cd con esto estamos activando la que sea visible y la seleccionamos ok muy bien vamos a ejecutar nuestro código con f8 y ya mandamos la información se copia ahora se hace los cálculos vamos a colocar un punto de interrupción justo por acá se le da el formato se le colocan los importes se calcula activate visible y la seleccionamos muy bien minimizamos y vemos la información aquí solamente faltaría ajustar el ancho de las columnas podemos colocar también un borde al final podemos hacerlo por lo tanto vamos a hacerlo justo por acá punto ram abrimos paréntesis ok y colocamos punto cells uf más 2 coma para separar el bíceps de la columna decimos 5 y cerramos y vamos a copiarlo porque vamos a pegarlo al lado que será entonces la selección del rango y aquí simplemente vamos a cambiar para que sea la columna 6 y que sea más 3 y cerramos por acá y decimos bordes punto el line style es igual x l continuo con ok aquí le estamos dando el borde completo es decir el borde será algo así como este inicio y colocamos todos bordes listo tal cual como lo vemos aquí pulsamos el botón volver ejecutamos nuestro botón reportar y vemos nuestro reporte realizado ok tenemos vamos por acá tenemos los cálculos realizados para los importe su formato y vemos los totales justo al final y así tal cual como hemos visto en este vídeo se hacen los reportes empleando la información desde una hoja también se puede hacer desde un control list voz y eso paso a paso por supuesto la información que se está mandando se está mandando de forma más sencilla copiando la información porque si lo hace si se hace con un bucle demorará mucho más si tiene mucha información por lo tanto hay que buscar una forma mucho más eficiente por esa razón se copia la información y se mandó claro se puede hacer de forma selectiva si es posible hay que hacerlo se trabaja mucho pero una vez que se logra eso de seguro entonces cuando se manda la información será mucho más rápido los reportes listo muy bien espero entonces que este vídeo sea de su grado espero que haya servido cualquier cosa me avisan si necesitan el código me escriben por favor y se manda el código o bien el archivo y hace entonces lo pueden ir revisando listo me avisan entonces como siempre me respeto y nos vemos en la próxima oportunidad hasta entonces